una atracción para todos los públicos para los mayores y los más pequeños de la casa ¡Ageron! ¡Achichando, achichando! ¡Esto se mueve! ¡Aquí se me trajo en la pinta! ¡Aquí se me trajo en la pinta! ¡Sí, sí! ¡El más bacón ha llegado! ¡Aquí se me trajo en la pinta! ¡Sake el ticket en la pinta para el próximo viaje! Los menores de 5 años deberán ir acompañados Esta atracción está dotada de la máxima seguridad para su uso y disfrute Una atracción divertida y emocionante para toda la familia Una experiencia única Este es el dragón papilón Simpático, agradable y súper divertido Un viaje sensacional para toda la familia Disfruta de esta divertida atracción Un viaje de novedad para todos los pequeños profesionales Máxima sensación Máxima diversión Mayores y pequeños pueden subir Una atracción sin ningún tipo de peligro Pasen y disfruten con otro nuevo y divertido viaje Vea a su niño disfrutar en un viaje divertido y emocionante El dragón papilón Atrevese ¿Algún pasajero más? Atracciones Moñiz Les agradece su visita Y les desea también que pasen unas felices fiestas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!